Se te hizo tarde Tienes tantas cosas que hacer Tienes tantas cosas que ver Que no me viste a buscarme Y dejar escapar a ti Se te hizo tarde Y no sigo en el bar Pero ya van a hacer más Se está llenando nuestro parque Y no voy a llamarte Si eres de ahora buscándote Soy tan idiota pensando que Voy a volver a tu cama En tu cojita semana No me dejo olvidarte ¡Felicidades! En cada infinito Sé de nena del baile No quiero despertarte Y no te he visto a mirar Con ojos infinitos Demasiado tarde Se te hizo tarde Y no sé si he esperado Y no te he visto a llorar Se te hizo tarde Tengo de un cojero con el tren Pues ya me pido una recta Ya me pido una parte Y siempre con los distantes Ser me inotowane Y yo que seguire en el bar Pero ya van a cerrar Está llamando nuestro parque Y no voy a llamarte Si me deslora buscándote Suelta ni yo ando pensando que Voy a volver a tu cama Con fin de semana no me dejo olvidarte Nunca te he visto llorar De cada infinito y ser reina del baile No quiero despertarte Nunca te he visto llorar Con ojos infinitos Demasiado tarde Si te he visto tarde Y no se si esperan Nunca te he visto llorar Nunca lloras Nunca dices que seremos cierto Y yo lo siento Siento tener que esperar Cada momento para hacer algo de ti Nunca lloras Nunca dices que seremos tiempo Y yo lo siento Siento tener que esperar Cada momento para hacer algo de ti Nunca te he visto llorar Nunca lloras Gracias.